Esto de aquí ya preocupa un poquito, bastante yo diría al menos, porque Trump les pide a los republicanos activar la opción nuclear para confirmar a Gorshut, ¿vale? Esto en últimas noticias, esto relativo a CNN, ya que él había publicado lo siguiente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, les pidió a los republicanos del Senado que vayan con todo e invocó a la llamada opción nuclear para evitar que los demócratas obstruyan el proceso para confirmar a su designado para la Corte Suprema. Si quedamos frente a este bloqueo, diría que si pueden, Mitch, tomen la opción nuclear, dijo Trump al líder de la mayoría del Senado. Mitch, M. C. Connell, ¿vale? En español, sería una absoluta lástima que un hombre de esa calidad queda atrapado en la telaraña. La declaración depende de Mitch, pero diría que vayan por ello, añadió esto Trump. El comentario de Trump se produjo cuando se reunió con grupos que apoyan a su nominado a la Corte Suprema. El juez federal de apelación, Neil Gorshut, le respondía una pregunta a un reportero sobre la posición demócrata a la designación de Gorshut. Lo mismo, invocar la opción nuclear. ¿Cómo se le llama en el Capitolio? Terminará con la exigencia de que los nominados a la Corte Suprema deben recibir 60 votos para romper el fitbuterismo y proceder a una votación de tipo sí y no. Que solo requiere una mayoría para confirmación, tanto republicanos como demócratas. Se han resistido por mucho tiempo en recorrer a eso, pues cambiaría el proceso de confirmación para los nominados a la Corte Suprema en el futuro. Cambios radicales que se están viviendo. No obstante, los senadores demócratas durante el gobierno de Barack Obama actuaron para eliminar el filibustismo en las nominaciones del gabinete y de jueces de corte baja. Algo que Trump ha recordado. Esos demócratas no incluyeron a los nominados a la Corte Suprema como parte de su acción. Ahora, creo que una cierta deshonestidad si van a actuar en contra de su propia medida de hace no mucho tiempo. Esto dijo Trump. El presidente del Comité del Senado sobre Poder Judicial, Chuck Gasly, planea realizar audiencias de confirmación para Gorshut en seis semanas más o menos, según le dijo la congresista el día de hoy. Una fuente republicana le dijo al canal de CNN que el presidente Trump quiere que Gorshut esté en el cargo para abril, lo que significaría que la votación para confirmarlo sería inmediatamente después de las audiencias de seis semanas. Aquí podemos verlos. Vale. Esta es la noticia de hoy. A ver cómo van las cosas entre republicanos y demócratas. Nos vemos. Chao, chao.